Es un gusto saludarles amigos de la razón y bienvenidos al suplemento en financiero correspondiente a este domingo 23 de septiembre. Entre los temas que destacamos, conozca cuál es el potencial y las ventajas del marketing automatizado. Laboratorio Escofar llega a sus 45 años siendo la única farmacéutica que produce en sus laboratorios todos los medicamentos que comercializa en el mercado. La venta directa en Bolivia ayuda a miles de familias a salir de la extrema pobreza. Y las marcas Hyundai, Chang'an y Mitsubishi presentan sus nuevas propuestas en vagonetas. Estos y otros temas junto al suplemento financiero de la razón.